Hola, en este tutorial voy a tratar de enseñar cómo hacer logons a partir de esquemas ya hechos. Esto te sirve para colocar una pantalla personalizada al inicio de sesión de tu sistema, con tus cuentas de usuario, con por ejemplo efectos transparentes y botones diferentes. El proceso es bastante simple. Primero yo te voy a dar unas cuantas planillas que tú podrás utilizar para editar tu logon. Las que puedes utilizar son, por ejemplo, unas que son al lado inferior izquierdo, superior izquierdo, central, si te das cuenta se torna transparente este cuadro, o como viene en Windows XP, a la derecha central. Te recomiendo usar imágenes para pantallas normal, 1280x1024 o superior. Para widescreen usar 1280x720 o mejor. Estas son las planillas que tienes que utilizar, son unos archivos exe. Para esto nos vamos a Resultos Hacker, abrimos el programa, y abrimos nuestro archivo. Por ejemplo, queremos que nuestra imagen sea izquierda abajo, por lo que abrimos el archivo. Y veremos que hay una serie de árboles que nos permitirán ver el contenido del exe. El UF File, acá tú puedes ver un archivo XML. Acá tú lo modificas y puedes agrandar cosas, mover cosas, ponerlo en distintos lugares. En Bitmap, acá tú tienes una seguidilla de archivos para editar, para cambiar los botones o imagen de fondo. Si quieres solo editar la imagen de fondo, nos vamos a 100 y a 10, 33. En otros pueden ser 1000 o algo, pero siempre va a ser el inicial 100. Acá vemos de que nuestro Bitmap aparece para reemplazar, etc. Y para reemplazarla, simplemente nos vamos a el recurso, le hacemos clic secundarios, reemplazar recurso. Nos vamos a Open File with New Bitmap. Vamos a nuestros archivos, y recuerda que tienen que ser .bmp. Por ejemplo, si nos gusta esta imagen, es de 1600x1200. Lo abrimos y lo reemplazamos. Una vez reemplazada, ya está listo. Ahora solo quedaría guardar. Si quieres modificar otras cosas, por ejemplo, este es el cuadro donde tú ingresas tu password. El botón Ir. Botón Ir sin apretar. Botón Pregunta. Botón Pregunta sin apretar. Botón Apagar. Botón Cerro Sesión. La flecha. La flecha superior. La imagen lateral. Acá va tu nombre. Acá va tu imagen. La imagen de prueba que trae por defecto Windows. La imagen por defecto que trae Windows. La imagen de apagado presionado. De cerrar sesión. Y en String tenemos nuestro String de... Estos son los datos con que el tema se maneja. A veces te sale mensaje a escribir contraseña, bienvenido. Vuelve a iniciar a escribir su contraseña, etc. Todos los mensajes están acá. Y acá en versión tú le puedes colocar tu propio nombre. Compilas. Y ya estamos listos. Ahora solo queda guardar el archivo. O lo puedes guardar como. Para no sobreescribir tu archivo actual. Le pones un nombre. Con extensión exe. Y lo guardas. Cierras y acá ya está. Lo que queda es sacarle un screenshot. Para poder ponerlo junto con el programa. Ya que el programa necesita el archivo exe y un screenshot para poder mostrar una previsualización. Para esto nos vamos al programa Logon Loader. Seleccionamos el Logon. Select Logon Screen. Nos dará la opción de buscarlo. Y nos dice que nuestro Logon ha sido aplicado. Y la imagen no va a cambiar. Porque no tenemos ninguna imagen. De preview para darle al programa. Y ahora nos vamos para poder tomar un screenshot. Para eso nos vamos a inicio. Son recesión. Cambiar. De usuario. Ya ha cambiado nuestro Logon. La imagen está en la parte inferior izquierda. Queda totalmente transparente. Menos que le haga clic. La imagen queda un poco deforme. Ya que esta imagen está hecha para pantallas normales. 4.3 o 5.4. Y lo tengo ahora en formato widescreen. Tomamos el screenshot. Iniciamos sesión. Se toma screenshot con el imprimir pantalla. Para hacerlo más simple solo nos vamos a Paint. Y pegamos nuestra imagen. En formato widescreen. ¿Ves? Aquí está. Le ponemos guardar. Nos vamos a la carpeta donde teníamos el Logon. Y le guardamos con. Y lo podemos guardar en BMP, JPG o GIF. Son esos formatos lo que lo soporta el Logon Loader. Vamos a guardarlo en BMP. Acá está. Está el Logon y el screenshot. Ahora cuando naveguemos con el Logon Loader. Nos aparecerá el logo. Te aconsejo tirar el Logon a la carpeta Resource de Windows. C Windows Resource. Crear una carpeta Logon para mantener el orden. Simplemente tiramos nuestro Logon acá. Después nos vamos a Logon Loader. Buscamos. Y ahí está. No aparece nuestro screenshot. Lo aplicamos nuevamente. Y ahí está. Y esto es el mismo proceso para todos los Logons. Es bastante simple. Una vez que adquieres práctica es bastante rápido. Puedes hacer varios en pocos minutos. Lo que te dio eso es que después hay que sacarle el screenshot. Y uno por uno seleccionarlos acá. Bueno. Voy a subir. Junto con este video. Los archivos. Para que puedas editarlos. Resource Hacker. Ya. Bien utilizado. También. Es el mismo que se utiliza para editarlos. Con menús contextuales. Así que deberías estar familiarizado con el programa. Bueno. Eso sería para lo que es Logon. También haré un tutorial para cómo se hacen con Logon Studio.